Se acerca una enorme actualización, tenemos nuevas filtraciones, tenemos nuevos sobres de selección y tenemos la posibilidad de un futuro duelo stack. Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Master Duo. Hace mucho que no hacía un video de estos, porque no había tantas cosas que se hubieran cambiado, pero ahora tenemos una enorme actualización. Les recomiendo muchísimo irse a leerse todo esto, porque son varias cositas que están introduciendo, ahorita voy a dar un pequeño resumen de lo más esencial nada más, pero sí, detalles ahí en el juego. Y esta actualización llega el día de mañana ya, el día 11 por la madrugada, ya hay mantenimiento puesto para que empiece el día de hoy por la noche. Entonces, de las cosas más destacables que he visto, la primera, y muy buena, es que podemos ver las cartas relacionadas a una carta que ya se haya usado. Esto es muy muy bueno, porque si tú sabes que ese arquetipo tiene algo específico que quieras negar y quieras esperarte a él, pero no sabes exactamente cómo se juega o qué es lo que podrías negarle de él, ya con esto puedes ver cada una de esas cartas. Y ya con eso puedes hacer tu estrategia, definir qué es lo que vas a hacer después. Esto es algo que había mencionado que tenían que agregar, porque de todas maneras hay mucho tiempo vacío. Lo que podían hacer era agregar una especie de buscador de cartas simplemente durante los duelos, para que puedas buscar cualquier carta y así ver qué es lo que haces exactamente. Así puedes buscar tus cartas o las cartas que crees que tenga el oponente. Pero bueno, esto por lo menos es un paso correcto hacia lo que debería de ser. Luego también tenemos que ahora, cada vez que se activa algún efecto, dicho efecto va a estar resaltado dentro de la carta. Digo, hoy en día ya hay cartas que tienen como 4000 efectos, y pues solamente leer toda la carta nada más para encontrar el efecto que buscas, pues no es lo óptimo. Entonces ya aquí, cuando vaya a resolverse una cadena, vas a poder ver lo único que te interesa, el efecto que estás resolviendo. Y así te ahorras un poco el tiempo. La primera imagen es precisamente para contrarrestar a tu oponente, y la segunda es más que nada para cuando te piden a ti si quieres activar un efecto o no. Pero bueno, es la misma idea, simplemente ya no tienes que leer todo el texto, nada más lees lo que te están pidiendo que si vas a activar o no. Y ahora nos pasamos a las filtraciones, ya tenemos confirmado gracias a Konami, el nuevo pack ya va a llegar en unas horas también. Pero aquí en las filtraciones podemos ver prácticamente todas las cartas que van a venir. Casi todo es soporte péndulo, ya que al fin va a venir el ritual péndulo. Nada más hay unos cuantos que no son péndulos, que son los Scareclaw. Pero bueno, ahí pueden ver todas las cartas, les dejaré el link de esta página en la descripción, para que lo vayan a ver una vez que terminemos con todo esto. Ah, y por cierto, los jugadores de Duel Links, ojito a esta carta, muy pronto les va a sacar un videíto acerca de ella. Pero bueno, seguimos entonces, tenemos las siguientes recompensas del Duel Pass, los siguientes dos Duel Pass. No sabemos cuál va a llegar primero, pero bueno, uno va a tener el Shooting Quasar Dragon como fondo, y también al Marshmallon como compañero de duelos. Y el otro va a tener al Meteonis Drytron. Esto no es un monstruo, es una carta de magia, simplemente porque se ve más de frente el wey. Esto ya lo hemos visto, creo que en la pantalla de inicio a veces lo ponen, entonces ya sabemos cómo es. Y como compañero, el Kuribo. Juraba que luego lo iban a poner como un compañero premium. Ya que pues hay muchos Kuribos, entonces podrían hacer que el Kuribo se transformara simplemente. De hecho, justamente aquí están agregando más Kuribos todavía. Así que sí, podrían haber puesto Kuribos que se transformaran y listo. Pero bueno, luego tenemos también Okomen Festival Anti-Spell Festival. El siguiente evento será sin cartas de magia. Bueno, es lo que se entiende más que nada. Y generalmente esos eventos vienen junto, bueno, un poco después de que salga la nueva caja. Para que puedan probar la nueva caja precisamente. Lo raro es que la nueva caja tiene un montón de péndulos, entonces supondré yo que no cuentan los péndulos como cartas de magia. Las escalas, pues, ni idea. Pero bueno, también tenemos nuevas animaciones. Las cartas que ya tienen rarezas es porque ya estaban dentro del juego antes. Y las cartas sin rarezas es las que van a salir ya en unos días. Vale, luego nos pasamos a algo que creo que lo que más le va a interesar a muchas personas. Nuevos duelos por equipo. Team Match. Aquí, por supuesto, la mayoría piénsalo luego. Ah, al fin van a ser los duelos tag. Pero leyendo un poquito de lo del código del juego. Vemos que en muchas ocasiones dicen teammates, o sea, compañeros de equipo en plural. Quiere decir, no nada más es uno solo. También más abajo dice el máximo número de compañeros de equipo excedidos. Eso quiere decir, sí, va a ser incluso tal vez más de tres. Y además que si fueran duelos tag, creo que sí o sí le pondrían tag duels. No creo que perderían la oportunidad de hacerlo. Entonces, ya desde antes pensábamos que no, no iban a ser tag duels. Pero por suerte ya Konami ha confirmado en las redes sociales cómo va a ser exactamente esto. O bueno, más bien que ya confirmó que no es un duelos tag. Es simplemente como una especie de sala en donde van a poder hacer tres contra tres o cinco contra cinco en batallitas. Esto va a ser muy bueno para los que tengan clanes. Ya que pues ya nada más es en su sala y listo, ya pueden enfrentarse entre ellos. Pues muy buena edición. Lo único raro y que al principio pensé que nada más eran como los nombres, es los títulos de los equipos. Aquí dice Blue Eyes y Dark Magician. Pero lo raro es que de fondo tienen precisamente las cartas representativas. Entonces tal vez vengan ya como equipos predefinidos, o sea, nombres. Y ya tú decides de, ah sí, que quiero este equipo, quiero este equipo. Digo, al final da igual, pero ya estaba mejor que tú pudieras escribir el nombre de tu equipo. Pero bueno, detallitos más y menos. Lo que sí está muy interesante es más abajo, donde vienen los resultados. Que si se fijan, digo, aparte que puedes ver las repeticiones. Justamente encima de las repeticiones dice que el primer duelo, Exit. Segundo, Synchro, Fusión, Link y Standard. Ya con Standard sabemos que son las reglas. O bueno, por lo menos el formato de banlies y cosas así. Entonces, ¿será que se puedan jugar con diferentes formatos? Y también, ¿será que cada duelo se pueda jugar con diferentes formatos? Así como parece ser que está aquí. Eso estaría muy, muy interesante. Solo espero que no sea de que a fuerza tienes que jugar todos estos formatos. Porque se me hace muy raro que ninguno se repita. Espero que podamos elegir cada uno. Pero bueno, ya con esto confirmaremos también el regreso de cada uno de estos formatos dentro de salas. Ya que generalmente nada más están disponibles cuando están los eventos. Vale, regresando a lo que son las filtraciones. Ya nada más una cosita extra. Es que al parecer también podemos desactivar el cross-platform. Así nada más, incluir a las personas que están, no sé, en Steam o en la misma plataforma que tú. Muy bien. Y luego tenemos ya algo pues no tan guau. Nuevos solo modes con Ghost Tricks. También tenemos protectores con Ghost Tricks. Duel Field con Ghost Tricks. La verdad es que está bien chido. Avatares. Duel Field Objects. Profile Frame con cilindros mágicos. Profile Icon con Ghost Tricks. Y la nueva carta también. Warpaker con Ghost Tricks. Y también nuevos mates. El esqueleto con el camote. Y el ninja. Pero bueno, nada más una cosita que quería decir. No sé por qué hasta ahorita están sacándolo los Ghost Tricks. Sabiendo que pues ya pasó Halloween. Ya pasó incluso Día de Muertos. Deberon de haberlo hecho pues más tardar a mediados de octubre. Pero ni idea con Konami. Sí siento que están muy atrasados con el juego, la verdad. Pero por lo menos ya con todo lo que hemos visto. Vemos que van por la dirección correcta. Vemos que sí han estado mejorando el juego. Ya han modificado mucho lo de los tiempos. Porque era lo principal que queríamos. Ya esto de buscar las cartas también es muy bueno. Pero sí, aún hace falta detallitos. Díganme en los comentarios qué es lo que opinan. Yo de todas maneras quiero hacer videos. No nada más para este juego. Sino para todos los juegos en sí. Incluso para Yu-Gi-Oh! en sí. De cómo podrían mejorar las cosas. Ya que bueno, incluso Yu-Gi-Oh! ha tenido un montón de problemas últimamente. Y pues hay soluciones sencillas. Pero también hay soluciones que sí van a ser muy difíciles que la compañía quiera hacer. Pero que se deben de hacer. Pero bueno, si tienen alguna idea, digan en los comentarios. Y si no se quieren perder de sus videitos. No olviden activar el botón de la campana. Justamente al lado del botón de suscripción. Para no perderse de ninguno de ellos. Ahora sí, me despido. Muchísimas gracias por haber visto este video. Ya saben que para cualquier cosa de noticias. Filtraciones acerca de los juegos de Yu-Gi-Oh! Están en el canal correcto. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!